Hola que tal como están todos yo soy Charlie y el día de hoy vamos a ver el set más pequeño de la colección de los increíbles 2 si estás pensando en agregar este set a tu colección pero antes de ello te gustaría conocerlo con todo detalle te recomiendo que me acompañes al final de este vídeo si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y eres coleccionista de lego y de superhéroes te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y ahora sí vamos a empezar con nuestro review Iniciemos nuestro unboxing pero primero vamos a conocer algunas de las especificaciones del set es recomendado de 4 a 7 años el número de ítem es el 10759 el título en español es persecución por las azoteas de Elastic Girl son tan solo 95 piezas pero por lo que hemos visto las piezas en la colección de juniors son bastante grandes ahí tenemos la portada y al reverso podemos ver aquí arriba las dos minifiguras que incluyen el set completamente armado ahora tenemos que cortar estas dos pequeñas cintas que están aquí para ahora sí iniciar nuestro unboxing vamos a hacerlo de esta manera para no salirnos tanto de la toma que les parece ven es lo que les comento son tan solo 95 piezas pero miren todo lo que tenemos aquí vamos a contar las bolsas y las piezas que incluye nuestra bolsa número 1 donde encontramos la minifigura de Elastic Girl y parte del helicóptero y screenlater la bolsita número 2 con la cual vamos a terminar nuestra construcción y asimilar el techo de los edificios y tenemos una bolsita más con los brazos estirados recuerden que estas bolsas son bastante sencillas de abrir porque están punteadas y las abrimos super facilísimo aquí están las manos estiradas de Elastic Girl esta pieza bastante grande que es todo el cuerpo de nuestro helicóptero la base del helicóptero una pequeña base y ya por último nuestro instructivo con esto terminamos nuestro unboxing y vamos a empezar a construir nuestro set para mostrarles primero las minifiguras y continuar con nuestro review Gracias por ver el video y tenemos nuestro set completamente armado y como ya lo notaron no es tan pequeño para tener 95 piezas ahorita vamos a ver por qué estas manos de elastic son para esto porque ella va a intentar detener el helicóptero de esta manera mientras sostiene también su motocicleta esto quería mencionárselos ahora continuar revisando nuestra construcción vamos a iniciar con esta pequeña moto que no recuerdo si es elasticicleta o elasticicleta algo por el estilo así es como la mención en la película ahora vamos a ver aquí este helicóptero que está estacionado en la plataforma del helipuerto recordemos que esta construcción está simulando la persecución en las azoteas que no sé exactamente en qué parte de la película o como no tenían información a lo mejor no se aterrizó bien esta idea porque la persecución sobre la azotea es cuando elastigirl va a rescatar el tren no cuando rescata a la gobernadora o senadora de tres helicópteros pero vamos a ver este pequeño transporte la cabina la levantamos fácilmente de esta forma ahí encontramos al raptapantallas un asiento en color blanco y los controles son esta pantalla que está aquí la bajamos nuevamente y aquí atrás tenemos una pequeña área de carga con esta puertecita que va bajando poco a poco ya que tiene ahí esa pieza dentada el área pues les digo es muy chiquitita el transporte pues no le podemos exigir mucho el helicóptero viene en su mayoría en dos piezas esta de aquí y esta de acá y sólo le vamos agregando algunos detallitos por eso es el tamaño tan grande y que lleva tan poquitas piezas aquí tenemos una hélice y acá está decorada de esa manera simulando estas ruedas que te hipnotizan esta luz en color rojo pues no me agrada mucho es muy fácil que se caiga de aquí yo realmente mejor la quitaría y la pondría aquí en el área de carga para que no nos estorbe a la hora de manipular el helicóptero vamos a ver ahora esta pequeña construcción aparte tiene esta laptop tiene este otro radio y con le está platicando pues esto simula ser los techos de los edificios en la h del helipuerto sobre esta base que era donde teníamos parado el helicóptero esto me imagino que es algo así como algún tipo de aire acondicionado o algún extractor que esto lo utiliza normalmente para las turbinas de las naves un botecito en color verde un barandal aquí sobre esta barda y aquí este espectacular con la imagen de elastic gear piezas amarillas simulando algo de luz y aquí tenemos algunas antenas esta la podemos girar un poquito así y hacia abajo para moverlo un poco una antena más otra de estas antenitas mucho más pequeñita y algunas rendijas en color amarillo realmente no es una construcción muy grande pero eso no le resta ningún mérito porque la verdad está bastante bonita y sé que a muchos de ustedes les puede gustar a pesar de no ser una construcción compleja ya sabemos que juniors es para niños de cuatro a siete años pero estas minifiguras quienes puede decir no no las quiero porque están pensadas para pequeñines aún así están extraordinarias para tener la colección completa de los increíbles y ahora vamos a pasar a la conclusión de nuestro vídeo para ver qué calificación le vamos a dar analizar los puntos a favor y los puntos que se podían haber mejorado pues que les pareció legomaniacos este increíble set que lleva como título la persecución por las azoteas de elastic girl vamos a hacer un análisis de la construcción y las minifiguras para ver qué calificación le daremos iniciemos con la construcción son poquitas piezas pero ya sabemos que en la colección de juniors la cantidad no importa porque encontramos piezas gigantescas y al final terminamos con un set de un tamaño considerable para hacer tan solo 95 piezas y algo que cabe mencionar es la motocicleta sé que cuando se produjo este set aún no se tenían los diseños definitivos de muchas cosas de la película pero la moto está en color gris y no tiene nada que ver con la que vimos en la película creo que una buena manera de compensar esto sería que lego sacara una planilla de calcomanías para decorarla lo más parecida a la elasticicleta que vimos en la película creo que esa sería una solución bastante sencilla no cara y que nos tendría bastante contentos a todos los coleccionistas de lego la cantidad de minifiguras en esta ocasión pues creo que faltó agregar una minifigura más sobre todo por el precio del set y la minifigura que más me gustó en esta ocasión es la del raptapantallas la de elastic girl también es muy buena pero ya la tenemos en la otra colección y esas manitas también la podemos encontrar en el set del capitán américa y para tener la mayoría de los personajes de la película de los increíbles 2 no podía hacer falta el raptapantallas por eso es que la elegí como la minifigura favorita de este set y una vez que analizamos la construcción y las minifiguras que incluye la calificación que yo le daría es de 7.5 pero como siempre me gustaría saber cuál es su opinión qué calificación le darían al set y cuál fue su minifigura favorita y vamos a hacer las menciones especiales alfonso peña jonathan ferreira muchas gracias a todos por resolver el acertijo del vídeo anterior y si quieren una mención ya saben qué hacer sin más por el momento me despido de todos ustedes los saludos soy su amigo charly y nos vemos la próxima